El Recaudador 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la ciudad la corrupción está muy extenida, incluso entre mi propia gente. Es un lástima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? ¡Suscríbete al canal! 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 Mi señora, estoy sumido en la más profunda vergüenza por el arrebato de ira del otro día. ¿Me concederíais la oportunidad de disculparme y de explicaros lo sucedido? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy a tus órdenes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo tengo! Esto es exactamente como pensaba que sería. Ayudar a otros y realizar buenas acciones. Debéis juntar vuestro... Un segundo. Voy para allá. Os recibo con los brazos abiertos. Os recibo con los brazos abiertos. Necio. Los dioses no conciben el perdón. No, no. La escena es un poquito. La escena es un poquito. La Biblia Sí. ¿Qué pasa ahora? Estoy a vuestro servicio. El grupo me necesita. Bastante bien, amigo mío. ¿Cómo puedo ayudar? Haré lo que pueda. ¡Ya está! Solo tienes que señalar un padre. ¿Necesitáis? ¡Fugio! 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 ¡Ordenad y os seguiré! ¿La sierva de Lan ya está? ¡Mi arma no le hace daño! A tu servicio. ¿Sí? ¡Dalo por hecho! Estoy lista. Lo estoy deseando. Señor. Sigo adelante. ¿Qué es lo que pides? Es lo menos que puedo hacer. Golpearé donde vuestra espada apunte. Te he oído lo suficiente. Muy bien. Ya es la hora. Ya voy. Sé sincero. Como yo lo habría hecho. ¿Va algo mal? Muy bien. Estoy con los justos. Sí. Estoy lista. Venganza. Venganza. Sí. A tus órdenes. ¿En qué puedo ayudarte? Eso tiene que dar. Se ha hecho justicia. Quizás sea posible obtener una cura para la enfermedad de Varl. Debemos conseguirla y volver con pala. Mi Dios me protege y nos vigila a todos. Respira mejor. Y el color está volviendo a sus mejillas. Debe de estar funcionando. Dilo. Vale. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dalo por hecho. ¿Y Garol? Reconocería tu piel moteada en cualquier sitio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias. Recheo que sí. Y ya está. 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 Confiesa en qué estás metido. Y ya está. 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 Lo tengo. No tengo nada de valor. Por favor, dejadme. Estoy aquí para mantener el orden en nombre del consejo. Sé feliz, amigo. Siéntete honrado por ser mi alimento. Un segundito. Sois más que bienvenido a mi presencia. Gracias. 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 Y uno de los pocos que han sido escogidos. Gracias por ver el video. 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 Habéis sido sorprendidos por enemigos y debéis defenderos. A sus órdenes. ¿Necesitas algo? La sierva de la naturaleza espera. A tu servicio. ¿Si sirve de algo? Por favor, déjame ayudaros. Me alegra poder ayudaros. ¿Tenéis algún problema? Si es por el bien... Estoy lista para cualquier cosa. Siempre quiero intentarlo. Solo tienes que señalar la dirección. Ya está. ¡Venganza! No tenéis más que pedirlo y lo haré. Decidme lo que se debe hacer. Al ser... ¿Sí? ¿Sí? Pienso demasiado. ¡Por los caídos! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¿O tú lo harías? ¿Qué pasa ahora? Estoy a vuestro... ¿Si así lo deseas? ¿Dónde puedo resultar más? Lo intentaré. ¡Ya está! ¡Ya está! Vale. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Vos miras? ¿Te lo has buscado? Ordenad y os seguiré. ¿Qué es lo que pides? La naturaleza siempre es con fuerza. ¡Golpearé donde vuestra... ¡A toda prisa, camarada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dalo por hecho! ¿Me necesitáis? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Necesitas algo? Estoy lista. La fuerza de la naturaleza. Por favor, déjame ayudaros. ¡Sí, señor! Te oigo lo suficiente. ¡Por honor y por la gloria! ¡Demonios! Estoy lista para... ¿Esto es todo? Esperaba que fuera más difícil. Estoy lista. Como tú lo harías hecho. ¡No! Ya es la hora. Ya está. Solo tienes que sentir. ¿No te doy miedo? ¿Tenéis algún pro... Es lo menos que puedo hacer. Estoy con los justos. El Moog, guía mis pasos. Habla. Si es por el bien. No tenéis más que pedirlo y lo haré. Haré lo que pueda. Vale. No tenéis más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No way. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!